Nuevamente los miembros del sindicato Citranza de Santa Ana se tomaron las instalaciones del botadero de basura El Zompopo. Ni un camión con basura pudo ingresar hasta El Botadero. Y esto se debe a que los trabajadores supuestamente suspendidos no han sido instalados en sus puestos de trabajo durante 19 meses. La primera medida de este inicio de semana es venir a cerrar El Zompopo, porque la administración de Santa Ana no ha querido dialogar, montar una mesa de diálogo que solo era una mentira, pues mantenerlo ahí con medidas dilatorias para que el tiempo se vaya transcurriendo. Nosotros estamos claros, somos 97 suspendidos, 10 que estamos en la Cámara de lo Laboral. Ahora hemos venido con esta acción para ver cómo la alcaldesa soluciona la problemática. Camiones recolectores de basura de los diferentes municipios de Santa Ana fueron los que no ingresaron hasta El Botadero. Y ante esta situación, el síndico municipal de la alcaldía de Santa Ana interpuso una denuncia en el juzgado de lo ambiental en este municipio. Hemos dado un aviso al juzgado de medio ambiente de que en horas de la madrugada tenemos información y ya lo constatamos que personas que se hacen llamar del sindicato y ex empleados han puesto un impedimento al acceso de los camiones a que puedan ir a dejar la basura al relleno sanitario de Acemuza. Ese es el problema que hemos notificado y que es un grave problema a la salud de todo el departamento de Santa Ana. Mientras tanto, los sindicalistas afirmaron que tomarán medidas aún más drásticas si la actual administración no les presenta un plan de trabajo que les permita reinstalarse en sus puestos. Con imágenes de Alex Portillo, Paola Castro para Punto Noticias.